Los asientos del Estadio Santiago Bernabéu han vivido noches memorables que se quedarán en los recuerdos de los aficionados que vinieron a ver a los mejores futbolistas del mundo y hoy os vamos a contar cómo una reliquia como esta puede ser vuestra. El proyecto Memorabilia busca recuperar y reciclar los artículos extraídos de la renovación del estadio y esto se consigue poniéndolos a disposición de los socios y aficionados madridistas. De este modo el Real Madrid evitará desechar más de 100 toneladas de plástico. La extracción de los asientos del estadio se hace de forma quirúrgica. Cada uno de ellos se identifica con un código QR con el que ha sido catalogado de forma individual y de este modo el aficionado que reciba el asiento conocerá su ubicación así como el proceso de autenticación. Los socios abonados podrán localizar el asiento que disfrutaron durante tantos años para poder tener ese pequeño pedacito del estadio en casa. Los asientos se podrán personalizar con una amplia variedad de bases, placas y colores y en su compromiso con la sostenibilidad todas estas bases serán fabricadas en impresión 3D de plástico 100% reciclado, recuperado de los océanos y de material sanitario desechado. Todos los beneficios recaudados de la venta de los asientos irán destinados a la Fundación Real Madrid y recordad que para adquirir cualquiera de ellos todo lo que tenéis que hacer es ir a memorabilia.realmadrid.com